Hay elección de la reina, hay murgas, ¿hay muchas comparsas y murgas acá en Libertad? Sí, hay 16 entre comparsas, entre murgas, la elección de la reina, disfraces para chicos. Aparte te quiero comentar que también hicimos visitas a todas las murgas para que nos conozca, que estamos en espectáculos, para que todo salga bien. Por ejemplo, entre murgas y comparsas, ¿cuántas habrá por día, teniendo en cuenta que son cuatro días? Y más o menos, creo que son tres comparsas por día y después entre los conjuntos y los cantantes. ¿Hay horarios para cada uno o va a estar todo mezclado a lo largo de la noche? Y horarios va a haber y sí, va a estar mezclado, sí, sí, todo mezclado. O sea, ponerle una comparsa a un cantante, dos comparsas a un cantante, o sea, sí, va a estar dividido, sí. ¿Cómo se han seleccionado los artistas? ¿Son referentes de Libertad? ¿Son de todo Merlo? Es de todo Merlo, de todo Merlo. Todos los integrantes, todo pertenece a Merlo, al partido de Merlo. Entonces, para las personas que deseen asistir al Corzó, ¿días y horarios? Los días es 1, 2, 3 y 4 a las 20 y 30, comienzan a las 20 y 30. ¿Hay algún horario de cierre aproximado? Y sí, creo que el horario de cierre es a las 1 y media, 1 y 30 más o menos, aproximadamente. El día que vienen los charros, ¿se cobrará entrada? No, no, es todo gratuito.